Muy buenas gente, es aquí PyGOT14 en un nuevo video de Counter Strike Y en el día de hoy vamos a ser policías o antiterroristas Y bueno, vamos a elegir a este personaje Y antes de comenzar con la partida, aunque bueno, como quien dice ya hemos comenzado Quisiera agradecerles por el enorme apoyo que tuvo el especial de mil suscriptores Fue un video bastante apoyado, tuvo más de mil reproducciones Cosa que no está para nada mal Y lo que más me sorprendió fue la cantidad de me gusta que tuvo O sea, tuvo más de 100 me gusta O sea, wow, la verdad que ningún video de mi canal tuvo 3 cifras de me gusta O sea, sí, 100, 100 me gusta O sea, es la primera vez que veo un video mío que tenga 100 me gusta Y la verdad me siento bastante orgulloso que a muchísima gente le haya gustado el especial Y la verdad lo único que me queda decirle es muchas gracias Y bueno, también quisiera decirles por qué no pude subir videos en estas dos semanas Bueno, no tuve luz, así que obviamente si no tengo luz no puedo grabar Es algo obvio, así que bueno, por suerte ahora tengo luz, internet, sí que no tengo Pero bueno, tampoco es un problema porque puedo subir videos en otro lugar En la casa de un amigo o en la casa de una familia Perfecto, estoy matando bastante, o sea, wow, me está saliendo bien, me está saliendo bien Y así que bueno, si no tengo internet tampoco es un problema porque puedo subir videos en la casa de... Uy, me mató uno por atrás Ah, no, 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 yo sí... ¿Eh? Ah, ¿me morí? ¿Cómo me morí? Ah, no entiendo nada Bueno, lo que voy diciendo es por... El internet no es un problema para eso porque como puedo subir videos por suerte en la casa de un amigo o en la casa de un familiar Pues tampoco es un problema que no tenga internet Así que no hay drama, no hay drama que no tenga internet Así que dicho todo esto, vamos a concentrarnos porque de verdad estamos matando bastante O sea, dos terroristas vamos matando y la verdad que no está nada mal Y cuidado que cientos tiros por aquí Hoy va a explotar la bomba, va a explotar la bomba ¿Dónde miércoles está? Bien, perfecto, matamos uno Ay, perdimos Vamos perdiendo dos a cero Y la verdad que eso no me gusta para nada Voy a subir un poquito el volumen porque si no siento nada Y vamos a comprar un rifle No puedo comprar nada, no puede ser Bueno, vamos a comprar la misma arma esta Vamos a comprar la misma arma Ha sido plantada la bomba, ok Es por aquí me parece la bomba Creo que es por aquí, ¿no? Sí, cuidado que siento disparos por este lado Cuidadito, cuidadito Bien, compañero Perfecto, lo matamos Uh, uh, uh Acá está la bomba Vamos, vamos Desativamos la bomba Vamos, vamos Cuidado Desativa la bomba Dale, dale Desativa Tengo miedo que aparezca alguien Perfecto Desativamos la bomba, amigos Uf, uf Vamos Vamos dos a uno O sea, vamos perdiendo Siete Siete skills O sea, wow O sea, impresionante muchachos Tengo que decir que estoy jugando En nivel difícil Y la verdad que Cuesta, ¿eh? Cuesta bastante Voy a comprar equipamiento No voy a ser idiota Eh, no tengo nada para comprar No tengo nada Bueno, no puedo comprarme equipamiento No pasa nada No pasa nada O sea, no me puedo comprar Chaleco antibalas Hay un compañero que se llama Adrián O sea, se llama igual que yo O sea Ah, es todo esto Y es compañero mío O sea, esto Tiene Esto tenemos que ganarlo O sea, si hay un compañero que se llama igual que yo Que es Adrián Pues, eh Tenemos que ganarlo Tenemos que ganarlo A ver, cuidado Que por aquí No me entero de nada Cuidado que hay disparos A ver Pol este Me está matando bastante A ver Bien, bien, bien Perfecto, lo matamos Perfecto, bueno Lo mató Adrián Lo mató El otro yo El otro yo Ok, perfecto Vamos a comprar esto Y vamos a comprar equipamiento Porque la verdad que no me confío para nada Uf, la verdad que estamos haciendo una partida Bastante, bastante buena Cuidado que este Ted Está matando Mató a Adrián, eh Mató a mi compañero A mi tocayo Mató El Ted mató a mi tocayo Ok, cuidado Por este otro lado Oh, ha sido apretada la bomba Ah, ya sé dónde están Están por aquí Están Oh, compañero, compañero Pero usted también es compañero ¿Dónde está? ¿Dónde está la bomba? No, no es un único Perfecto, matamos a uno Cuidado, cuidado Perfecto ¿La bomba está por acá o qué? La bomba está por ahí, ¿no? Porque es que Si vas por aquí, compañero Como que no tiene mucha lógica Que vayas por ahí Perfecto, lo maté Vamos, vamos compañero Cuidado Dale, dale Dale, por favor Yo cubro, yo cubro Perfecto, perfecto Compañero Muy bien O sea, bueno Quedaba solo uno, ¿no? Lo matamos a todos No, no, no Muy bien O sea Bueno, vamos Nueve, nueve matanzas Hicieron muerte La verdad que no hay que quejarse Y voy a comprarme nada O sea, voy a comprarme bala Nada más Porque que de verdad Estoy imparable, muchachos O sea, hace tiempo que no hago Una partida tan buena Y que sea en un nivel Bastante complicado Sinceramente Estoy jugando a un nivel difícil Y la verdad que no es nada fácil Cuidado que aquí Creo que hay gente Uh, sí, sí, sí Hay gente, sí Pues matamos a mi compañero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy! 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 Casi me mata Vamos a recargar Vamos a recargar Que yo de aquí No me confío nadie Perfecto, matamos A uno Vamos a recargar ¡Uf! 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 ¡69 de vida! Hay otro por acá Yo estoy casi seguro Que hay otro por acá Ah, no, no Hay mi compañero, eh Ok, perfecto Vamos ganando 3 a 2 O sea, lo dimos vuelta, eh O sea, dimos vuelta El resultado de esta partida ¡Ay, no! Y era el único policía Yo, ¿no? ¡Ay, sí, loco! No puede ser Ok, morimos Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a comprar Pues, eh No, no, no Quería comprar otra arma Yo quería comprarme A ver, a ver Eh, Machine Boots Esta arma Efectivamente Esta arma La verdad que está muy buena Tenemos que volver Tenemos que volver por el otro lugar, amigo Tenemos que volver por el otro lugar Antes de que Ay, que no me va a dar el tiempo O sea, soy el único policía Y ya ¡Oh, perfecto! Vamos a uno Perfectísimo Vamos a ir por este lado A ver, a ver Ok, ok, ok Queda solamente uno Uno contra uno Y la bomba está activada Tenemos que desactivarla ¡Perfecto! Ah, no, queda otro Ah, tengo que desactivar la bomba, obviamente No me da, no me da, no me da 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 Me da, me da, me da ¡Ay, casi, loco! Casi O sea, maté Ahí estaban todos muertos Pero No me dio No me dio el tiempo O es que no me dio el tiempo O sea, no puedo hacer nada, chicos ¿Qué le puedo hacer? O sea, no puedo hacer nada O sea, vamos a comprar Vamos a comprar No, o sea Eh, no lo puedo Comprarme nada Porque soy policía La, la, la pistola Que son de dos Esa no me puedo comprar Estoy elegido ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, me mató el tipo! Loco, no puede ser O sea, me asustó Me asustó Pero Ay, no lo pude matar A este Loco ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién fue el que me mató? Paul Paul me mató O sea, 13 de vida O sea, por lo menos Tiene 13 de vida Compañero, compañero Ven, 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 ven Dale Dale Cuidado, cuidado Atrás Ah, 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 ah Loco, no puede ser 6 y 3 Loco Vamos perdiendo por 3 puntos O sea Ay, no seas malo Loco No seas malo No seas malo O sea Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Ok, no pasa nada No pasa nada O sea, podemos remontar Podemos remontar O sea, son 3 puntos de diferencia Y la verdad que no es tanto Tanto Así que podemos remontar Podemos remontar Aquí están Los terroristas Aquí está la matanza Uy, me mató No seas malo Loco O sea, ahora Empecé bastante bien Pero ahora Estoy muriendo Bueno, voy muriendo 3 veces Tampoco es tanto Pero Yo tampoco quiero morir 3 veces seguida O sea Perfecto 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 Uf Uy, loco Estoy tensionado, eh Sinceramente estoy bastante Asustado Vamos, compañero Cuidado Que creo que hay alguien por ahí Sí Ahí vi a alguien por ahí Ay, me mató el Ted, loco Había alguien Si había alguien Iba a colocar la bomba O sea, fue Ted Que coloca la bomba Ok Sabemos que la bomba Está por aquí Bueno, es que soy fantasma O sea, obviamente Que puedo saber todo Vamos, compañero Ay, no puede ser No puede ser O sea Vamos perdiendo 8 a 3 O sea, parecía que Podríamos remontar Pero ahora La verdad que lo dudo bastante O sea, no puede ser Loco Ok Vamos a comprar el escudo Creo o no Esto Eso La verdad que nunca he hecho esto O sea, la verdad que Hace bastante tiempo Que no utilizo el escudo No utilizo el escudo Uf, mi voz, muchacho No utilizo el escudo Siendo policía Y la verdad Que esto me favorece bastante O sea, usar el escudo Pero bueno No sé si me servirá tanto, tanto Pero algo me servirá Digo yo O sea, para algo Para algo está Es que no sé dónde pueden colocar la bomba Es que eso es lo único Que me tienen Perfecto El escudo me sirve El escudo me sirve A ver, no compro equipamiento Sí A ver, a ver Uh, hay dos Hay dos Cuidado Necesito compañeros acá, eh Necesito compañeros Venga, 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 venga Por donde colocó la bomba ¿No? Perfecto Uf Bien compañero Adrián, Adrián Mi tocayo me ayudó Bien, Adrián Bien, Adrián Vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está la bomba? No la veo La escucho Pero no la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde miércoles estaba? O sea Tal vez ustedes habrán visto la bomba Pero yo no la vi O sea Estoy que de verdad Estoy bastante nervioso Y la verdad que Ay, cuesta bastante, loco Cuesta bastante comentar Y estar concentrado O sea Cuesta bastante Ok Esto Me obligé a comprar Esto Y creo que voy a comprarme Esto también Ay, me mató, loco Es que el Ted me iba a ir matando O sea El Ted ¡Bua! También, o sea Ahí fue Era medio difícil Que yo sobreviviera Porque es que Habían demasiado terrorista O sea Era bastante difícil Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Cuidado Que este Este cuadro Me está dando bastante miedo Y más miedo me da Que perdimos la partida Amigo Desgraciadamente No pudimos Ganar la partida Pero bueno Por lo menos He sido de los que más ha matado Bueno He sido por ahí Cuarto O sea Ted ha sido lo que más ha matado Después Paul Digo Después Adriel Mi tocayo Después Paul Y después yo O sea Hemos hecho una partida Bastante interesante Hemos sido los que menos Hemos muerto Y bueno Desgraciadamente No pude No pudimos ganar Pero bueno No todo se gana O sea Por lo menos Hicimos una partida Bastante interesante Así que nada chicos Hasta aquí Voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si así Dele a like Suscribanse Si no están suscritos Al canal Que me vayan muchísimo Y bueno Y bueno Si quieren más partidas De Counter Strike No olviden dejármelo En los comentarios Y bueno Si quieren Counter Strike En el online Pues yo tampoco Tengo ningún problema O sea La verdad que hace bastante tiempo Que no juego Counter en modo online Y la verdad que sería Bastante interesante Jugar en modo online Con jugadores de verdad Así que hecho todo esto Nos vemos En el siguiente Video Chau chau Chau